¿Qué es la simetría? Seguro que alguna vez has oído hablar de simetrías, ¿pero has oído hablar de Mineter? Dedicó gran parte de su vida al estudio de las matemáticas y muy especialmente a la conexión sublime que hay entre la matemática y la física. Le tocó vivir tiempos difíciles. La incorporación a las aulas universitarias de las mujeres se veía como un peligro al orden establecido. Pero la apertura de tres universidades alemanas a la inscripción de estudiantes femeninas a principios del siglo XX permitió a Netter inscribirse en la Derlanger, donde defendió su doctorado. En 1915, Félix Klein la invita a formar parte del prestigioso grupo de matemáticos de la Universidad de Gotinga. Nuevamente, los prejuicios de los viejos académicos le impiden acceder al cargo de profesora, relegándola a ayudante de Hilbert. La necesidad de colaboración entre la física y la matemática para justificar la teoría de relatividad de Einstein estaba entonces sobre la mesa. Así que Emmy comenzó a estudiar algunos de los problemas, dando respuesta a la existencia de cantidades que se conservan en física y ligándola a la noción matemática de simetría. Esta es una de sus genialidades. Como consecuencia de ello, importantes resultados de la física moderna hoy llevan su nombre. Ella sabía hacer eso que hace una buena matemática, simplificar el problema hasta traducirlo a un lenguaje matemático simple, el del álgebra moderna. Por ello es considerada una de las pioneras de esta teoría. Finalmente, logra habilitarse como profesora. Esos años en Gotinga fueron posiblemente los más felices de su vida. Desgraciadamente, el nazismo alemán vino a romper en mil pedazos el ambiente innovador y de creación de Gotinga. Judía de origen fue expulsada y huyó a Estados Unidos, donde falleció a los 53 años. Emmy Netter nunca alcanzó la situación académica que merecía en su propio país, pero la historia de la ciencia ha puesto su trabajo en el lugar que se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!